¡Suscríbete al canal! 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 vengo con una queja hermano, la primera queja es si quedamos en un acuerdo con Nelo de que ustedes no iban a hacer nuestros trances tranquilos en el barrio porque esa gente de ustedes se meten para el barrio y nos mataron a uno hermano, la gente, los policías hermano, se nos metieron para el barrio y nos mataron a uno, escúchame la coordenada, aquí tenemos que hablar todos mismos idiomas, que es lo que está pasando, esa gente no la manda a nosotros meternos para allá porque nos va a tocar los intereses de nosotros y tú estás claro que si nos toca los intereses nosotros se van a morir hermano, y quien lo metes a ellos para allá, quien lo indica a ellos para subir para el barrio escúchame lo que se está suscitando aquí de Tico, el socio tuyo que fue el que hizo que nosotros entrelazaramos verdad, me mandó un audio a mí, el cual quiere buscar maneras de sacar socios míos del sistema y tú sabes que eso con nosotros no camina, si sabes de qué estoy hablando ¿tú crees de esa cosa? si quieres yo te enseño y todo con base de lo que él me está mandando vamos a ver hermano, yo quiero ver lo que está pasando aquí, porque si es así mi hermano aquí hay que llegar a una escuela, si me entiendo escucha yo hola Álvarez ah, necesito que nos reunamos ahí las cosas cambiaron de color la fuente lo estoy sacando del juego entra a la barrio y trabaja conmigo directamente, porque ella es la que va a llevar al laboratorio así que ponte pila ponese la vuelta en Valencia todas esas cosas por allá lo que tengas por tu cabello lo más pronto posible ponte pila hermano, cuento contigo sabes que se va así tremenda lírica del negro ¿estás escuchando no? tiene la prueba tiene la prueba el que la hace una vez la quiere hacer dos veces si la quiere hacer se la puede hacer a ti, si la puede hacer a mí entonces llegamos a un acuerdo aquí entonces que vamos a hacer vinimos a arreglar un asunto y surge en otro exactamente, plantearle ahí ese tema de conversación lo planteamos en otro momento vengo por lo siguiente que lo que nos interesa a todos que es el billete los tipos se metieron para los barrios y nos dieron a uno de baja los policías los policías ustedes son los que trabajan con esa gente hermano todos tenemos el negocio pesado aquí ustedes controlan su parte y nosotros controlamos la nuestra pero como trabajamos si no nos dejan pues no nos dejan nada no nos dejan repartirlo ah pero donde fue eso que fue lo que pasó en el barrio hermano en el barrio le mataron a uno de ustedes no, el gobierno llegó ahí echando plomo y mataron a todo el que se atravesara precisamente cuando teníamos un negocio con la gente de Caracas precisamente no sabemos si fue lo de Caracas o no sabemos si fue un garitero que luego subí pero allá hay algo sucio que no está pasando bueno escúchame lo que te voy a decir hermano prácticamente eso está manchando la reputación de nosotros ¿me entiendes? porque somos socios todos y todos estamos ganando por partes iguales entonces yo voy a aclarar los puntos con los policías y si es joder yo mismo lo voy a joder ¿síste hermano? entiendes nosotros lo que queremos es que le dé un parado a su policía para nosotros poder trabajar bien y poder seguir dando el roto que siempre le hemos dado y para que vean que nosotros somos serios le van a entregar la primera parte del negocio que hicimos mi hermano quita su plata yo ya decía algo Fuente eso fuera más oíste pero se metió a sus mismas gentes para allá para los barrios y bueno pero se le cayó algo esto hermano fue lo que yo le pude vender lo que le pude entregar en el momento se me complicó la vuelta allá en el barrio me mataron a uno y de todas maneras eso que me mataron a uno al crimen le entrego su plata para que vean la carrera claro tu sabes que negocio es negocio los pacos no se quedaron con la vuelta pero negocio es negocio hermano y quédate quieto que eso lo vamos a solucionar nosotros eso espero mi hermano ¿me entiendes? porque tenemos que hablar los mismos idiomas le hablen con su gente hermano que nos entraba tranquilo si el tipo esta montado por el juego hermano sabes que nosotros podemos ser jefe de policía y como y te esta claro que somos una rata me entiendes? bello bello pero si se meten con nosotros nosotros mismos lo vamos a joder escúcheme toco hino así que estén activos con esa cuenta nos vamos solos nos mandan a uno de tu mira el tipo va ahí menor le activa a la compañía ahí yo le llevo pendiente tornillo vale vamos a sentar a ese fuente dale activo por ahí activo ahí galitero vamos a ver que vamos a hacer con esa gente el tipo y el durán te hablo claro que están jugando en serio los hombres están jugando de pa'lante como es con fuego cabezón fíjatele a esa gente allá activo ahí y galitero el plomo y Nelo que vamos a hacer con Nelo vamos a entromparle a esa gente vamos a entromparle a Nelo la vieja escuela la vieja escuela hermano grupo comando ahí nos metemos para allá si no vamos a salir con nosotros hay que matar ese mamagüeo tu sabes como es ese que paso con la Barbie la Barbie se volteó tranquilo yo estaba confiando mucho en ella si ya tranquila ya tranquilo tu sabes que eso lo resolvemos nosotros oíste vamos a ver que vamos a ver patrón me copia ya esta gente se fue pero coño tenia un diálogo medio raro porque me mandaron a chantarme oíste viste tranquilo que es lo que mandamos tú con nosotros oíste yo me metí así y esta vaina jeje y que es más pues los jayas aquellas que están allá miren esa mierda están enamorados ahí hermano ey ustedes se la pasan rompeando en el barrio los carajitos pasan por aquí a cada rato porque ustedes tienen que tener esta vaina aquí puesta vos coño marico la estrella la estrella la estrella es que no están pendientes de culí 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 culí… no están pendientes del barrio mi hermanos no están pendientes del barrio mi hermano fórmese mala fila papá me no te piensas que tuviera pendiente del eso a ver es que la culpa de mi es otra mal está la culpa de mi laFl es esa que me dicen exceso de acá Fue mucho, pero por lo menos... ¿Sabes lo que te pagué? No tiene nada que ver con lo que tú me hiciste. Mira que amas, chicos. Me gustaría hacer algo que tiene la gente del barrio. ¿Qué opinas? A la gente que necesita, a los que juegan futbolitos, a los chamitos que están ahorita en su academia, vamos a comprarle tacos, los estudiantes, bolsos, libretas, vamos a meter cisterna para los barrios. Aunque claro, estamos hablando de 100 dólares, que fue lo que sobró, ¿no? Sí, pero por eso, lo podemos hacer para adelante y la otra semana vamos para acá, y le hacemos lo que queremos hacer. Hay que mandar a preguntar a la gente del barrio, quienes necesitan agua, para subir cisterna para acá, mano. Yo te quiero que yo mando a un botabote para que se cargue. Sí, sí, yo cargue. Por tu emprendimiento, vale. A la final de eso la lleva. Sí, es. Es un parolín, ¿tú sabes cómo es eso? Tienes que apoyarla, hermano. Así es. Así es un paro, así la gente no se da cuenta de la vuelta que hicimos. Que se gane. Yo andaba con Barroso para ganar algo, estábamos tomando unas culitas aquí, como nos había dicho que había montado un carro calentero viniendo para acá a comer los perritos. ¿Estás brindando las culas o qué? Claro que sí, patrón. Salgo muy seco, papi. La primera ronda. ¿Los perritos la cursa? Está bien, la lleva ahí. Claro que sí, la ronda. ¿La ronda? Claro que sí, hermano. La ronda de pelas, la ronda de culas, la ronda tú. Vamos, pues. Claro que sí, cuente con eso. Claro que sí, claro que sí. Mira, esa chamba que ahí no te parece conocida. Sí, la estaba viendo ahorita. Echemos a irle a la chamba que estaba bajando. Como si fuimos el trompe en la escalera, a la audiosa. Ah, sí, sí. La que se puso a pegar gritos, que el jefe no es de la colada. Dale 40, le dije. ¿Quién es esa loca por aquí? No sé, no sé. Anda lejos, anda lejos, pero bueno, activo. Claro, pero que te des buena y te des buena. No, no es rica. Yo soy un fracasado. Un fracasado y comprometido. Sí, claro, claro. Primero la familia, primero la familia. Vamos a hacer. Está llamando a la 10, habla mal. Está llamando. ¿Qué anda? Los tipos están en el lugar. Bueno, nosotros estamos cerca, habla claro. Dale fuego, fuego, fuego. ¿Listo? Bueno, ya listo. Vamos a darle, dale. Listo, listo. Mira JJ, ¿sabes qué? Yo voy a explotar contra esa gente. Quien se muera no me interese en nada, JJ. Bueno, dale ruso, nos fuimos. Listo, explotar contra esa gente, JJ. Sí, pero ya están los tipos. Un momento. Mira, mano, ¿qué es lo que es ese carro que viene ahí? El carro. Activa, activa esto. Llegó la hora. ¡Recata, brujas! ¡Feliz! Me tirotearon. ¡Bulso me tirotearon! ¡Feliz caолж! ¡Infinate,님! Con eso, enya... Gracias por ver el video.